Música Mira, esta es una corteza de este árbol, que es un eucalip... Este es un eucalipto y son árboles que viven en Australia. ¿Y por qué vamos a... te estoy hablando de los eucaliptos? Porque vamos a ir a ver a los bebés, ahí al área de Biosariana, en el Zoológico Guadalajara, en este capítulo que ya está más que listo para comenzar. Así que no te muevas de tu lugar, no le cambies, tráete a toda la familia, pónganse cómodos porque comienza desde el Zoológico. Y llegamos a donde tú querías que llegáramos, que este es el albergue temporal de los pingüinos. Y nos van a dejar entrar a verlos, todavía no salen de cuarentena, pero los vamos a ver gracias a la magia de la televisión y el canal 44, aquí con Fernanda y Miguel. Hay que recordar que esta área, como todas las áreas del Zoológico que no tienen acceso al público, primero tienen estas cortinas, que son para que no salga el frío o entre el frío. Y luego acá está el tapete, ven cámara, el tapete sanitario como siempre para limpiar nuestras suelas y llegar sin bichos. Ahí está, acá está, acá, muy bien. Y aquí está Fernanda, déjeme, casualmente le hago aquí un micrófono. Fernanda Ortiz, ¿cómo estás Fernanda? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien también, y Miguel Colón. Miguel Mercado. Mercado, por ahí va, era el nombre de agua. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? ¿Biólogo? Veterinaria. Muy bien, ¿felices de estar en esta área? Sí, muy contentos, nos tocó trabajar con una especie muy noble y muy, pues, amigable. Oye, además, qué padre trabajar con una especie que nunca habíamos tenido en el Zoológico, que requiere tantos cuidados, y más o menos, ¿cuánto tiempo tienen aquí los pingüinos? Ellos tienen más o menos un mes y medio, pues ha sido todo nuevo para todos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí habíamos siquiera pensado que íbamos a estar con pingüinos, y la verdad ha estado muy padre. ¿Y cuántos son? Son 12, son 6 hembras y 6 machos. Y todo esto, miren, fíjense nada más todo lo que tienen, todos estos aparatejos para poder medir la temperatura, tanto en este espacio, como en el que está allá adentro. Porque aquí, si se dan cuenta, son puertas como de refrigerador. Este material es un material que se utiliza para las cámaras de refrigeración, para que se contenga todo el... Ay, ahí está, todo el frío allá adentro y que no tenga que... Ay, me pongo, me pongo, ya está. Y miren, también, este es nuevo. Ah, charran, la cena de los pingüinos. Chin, todos sus peces que luego van a ser descongelados. Acá, miren, aquí está platicando el David Andás. No te, siéntate, David, pues aquí lo único que trabajo somos Pepi y yo. Bueno, aquí se descongela y luego se sirve. Pero cuéntenme, ¿por qué todavía están en esta área los pingüinos? Bien, los pingüinos al llegar se encuentran, bueno, en esta área porque no lo piden así las autoridades. Es con cualquier animal que llega aquí al zoológico. Se pide que se mantenga aislado, no por el simple hecho de que esté enfermo, pero para que esté en observación y descartar cualquier tipo de enfermedad que pudiera tener o sí, o también que pudiera evitarse el que se enfermen de algunos animales locales. Y aquí se adaptan, se van conociendo sus cuidadores con ellos, van acostumbrándose a los sonidos, a la nueva, al nuevo horario y todo esto, ¿no? Sí, exactamente, pues ellos vienen desde Japón. Aquí se quita. Fue un viaje larguísimo de 72 horas, fue un viaje en el que se tuvo un ayuno precisamente para... ¿72 horas no comieron? Exactamente, pero los pingüinos, recordemos que ellos tienen periodos muy largos de ayuno, ellos están acostumbrados, para ellos realmente no fue mucho problema, pero sí supuso un pequeño cambio en el horario porque ellos, pues normalmente a la hora que queremos que coman, ellos allá en Japón estaban dormidos. Claro, claro. Entonces, sí ha sido adaptación estar tratando de que coman a la hora que nosotros queremos que coman, que durman cuando queremos... Cambiarles el ciclo. Exactamente. ¿Cómo se portan bien, mal, picotean? Pues como todos los organismos tienen su carácter, de repente son, operan muy bien, comen muy bien y otras veces sí se ponen un poco más, pues, sangrones, por decir así, y no quieren comer simplemente. Área totalmente restringida. Así es. Yo no me puedo entrar, ¡ay, yo compre! No, ¿verdad? No puedo entrar. No, bueno, es precisamente porque llevamos estas medidas de bioseguridad para, pues, seguir con esto que nos piden las autoridades, que estén completamente aislados. ¿Nombre de los niños? De los machos. Bien, tenemos a Ramón. Ay, se me gusta ese nombre. A Stuart, Marvin, Silver, Lucas, y me falta uno. Muy bien. No les hubieran... ¿Lo hubieran puesto Skipper, este... ¿Cómo se llama? Kowalski. Kowalski. Le hubieran puesto uno. Aún no le voy a poner yo Kowalski. Ahorita lo voy a buscar. Y bueno, pues, increíble. Vamos a estar súper atentos para poder verlos cuando ya estén en su albergue nuevo, cómo lo transportan y todo. Nada, díganos, lo último. ¿Qué temperatura tenemos aquí en este espacio, que es su espacio, el de los humanos? ¿Qué temperatura hay? Bien, aquí tenemos una temperatura de 19 grados aproximadamente en este momento. Oye, pues está muy bien, con eso no tengo frío. Así es. 19 grados. Y adentro, porque ahí tienes otra temperatura que dice menos 0.2. Así es. Ya es un sensor que está por la parte de adentro y marca menos 0.2 grados. Y aquí están los termómetros de la cama de refrigeración. ¿Qué quiere decir que aquí está, allá adentro? A menos 0.6. A menos 0.6. ¿Y acá? Y menos 1.2. O sea. Tenemos dos difusores que están enfriando la cámara y el primero, el central, nos está manteniendo esta temperatura y el segundo nos está manteniendo esta temperatura. Entre menos 2 y 2 grados. Y ustedes, obviamente que esto no es todo tu uniforme, ¿verdad? Están aquí sus pantalonsotes, con sus botas. Así es, para hacer el juego completo. Guantes, claro. Sus palas, porque tienen que palear lo que es el hielo. Ya saben que los pingüinos tienen que tener... Préstame tantito en ver el micro. Los pingüinos tienen que tener hielo para sus patas, ¿verdad? No pueden... Exactamente. No pueden tener este piso así como este, sino que tiene que tener suavecito para las patitas. Las patas de los pingüinos realmente sí son delicadas. Entonces, se necesita tener primero un tapete como acolchonado. ¿Cómo este? Sí, exactamente como este. Acolchonado y sobre eso tener el hielo, también como es el que utilizamos para la báscula. Entonces, va el tapete. Va la nieve. Luego va la nieve. Sí, y además a ellos les encanta. ¿Y tú? Nieve nueva y van y se meten, escarban con el pico, se acuestan. Y tienen un pequeño tanque, ¿no? Para poder hacer. Sí, son aves que pasan la mayor parte del tiempo, si estuvieran en vía silvestre, pasarían mucho tiempo nadando. Es por eso que también es importante que nosotros los estimulemos a que naden para que no pierdan el, ese, pues, instinto. Porque ellos, pues, obviamente todo su alimento lo van a conseguir dentro del agua. Y, pues, para ellos es más fácil aquí, pues, el pescado viene a mí. Claro, ¿ya qué hago, verdad? No, así que te va. O sea, sí, te vamos a dar de comer todo lo que quieras, pero, pues, también gánatelo un poquito y nada por él. Oye, y este, el típico, yo no sé cómo pueden palear. A mí algo que me cuesta mucho trabajo es palear y aquí uno aprende de todo. Pues, muchísimas gracias, Fer y Miguel. Ya sabemos que tienen que entrar, que tienen que ir a ver a sus chamacos. Qué padre que nos dejaron entrar, qué padre que dejaron entrar a cámara y, pues, a seguir trabajando. Ni modo, dame el micro. Muchas gracias. Y ahí nos avisan cuando ya se los vayan a llevar, ¿eh? Sí, claro, con gusto. Nosotros les pasamos el dato. Muy bien. Y mientras me saludas a Cobals, que ahorita te digo quién es. Ah, sí. Seguimos desde el zoológico. Gracias. Pues, no veo nada, David. Ay, sí, me pico en otro. Es que se me hace que está ahí. Es que David, quién sabe que andaba bien. Oye, qué güeras, tiene las pestañas, no manches. Qué valiente. Estoy haciendo una cirugía de ojo. Te voy a leer. Ay, ya vi, creo que ya vi. Ay, no voy a decir el ojo, David. Después de esta intervención tan delicada que tuvimos, porque nuestro pequeño Aldaz se nos... Es decirle, Aldaz lo que trae hace su ojo. Tuvimos un accidente, cosas que pasan cuando uno hace en reality un... Sí lo puedes ver, Pepe. Nuestra cámara está haciendo todo para que se vea ese bicho que cayó en el ojo de David Andrés. Mejor llamar a un paramédico, ¿no? Nosotros quisimos hacerle un lavado de no sé qué. No sabíamos ni qué. Mejor le llamamos a un paramédico. ¿Qué encontró ahí en ese ojo? Exactamente, pues, al hacer el chequeo encontramos ahí un bicho que... Gastrero. Se le logró ahí incrustar en el ojo al compañero. Pues, es mejor siempre tratar de, con la ayuda necesaria de la gente, pues... Que sabe. Que sabe, para no hacerle un daño ahí en el interior, ya que podemos rasgar la cornea o otra cosa. Mejor de la manera que es. En este momento simplemente ya se les trajo. Solamente vamos a esperar a que su ojo lubrique otra vez para que pierda esa irritación. Pero siempre sí hay que acudir con personas que podamos dar la ayuda necesaria. Para evitar un accidente o una... Algo más... Que se agrave el asunto. Que se agrave la cosa. A su bebé, te lo llevarán de recuerdo. En el día de su cumpleaños, te les conchifle loco. Por el muchacho. Pero muchas gracias de Cancún. De nada. Salvamos un ojo. Y nosotros seguimos. De eso loco. Estoy tomando esta agüita mientras llega mi desayuno. Van a ver lo que me prepararon el día de hoy. ¿El desayuno? Mira, mira. Mira mi alma. Servida. Mi dieta. Siéntete alma. Siéntese mi alma. Lo preparamos con mucho cariño para ti, ¿eh? Muchas gracias. Huevito cocido, súper cocido, como le gustan a mi hija. Durazno, sin semilla. Claro. Croqueta de primate. Claro. A ver, muérdale. No, gracias. Platanito. Pelado y partido. Eso, o sea, la verdad, no, 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 no. O sea, no. No. O sea, no. No. Sí. Están chiqueados, pues. Ya sé, yo también. Ya vamos a trabajar porque no es para mí. Realmente esto no es para mí. Ah, y faltó el melón. Y bueno, ¿sandía? Y melón. Y melón. No es para mí, no es para mí. Ojalá fuera para mí. Sería la mujer más feliz del mundo. Es para estas muchachitas. El agua sí es para mí. Y sin etiqueta. Y aquí, yo nada más soy la que trae la charola. ¿Con quién estamos? Estamos con la médico veterinario Alma Ortega, que ya la conoce, la queremos muchísimo. Está con los canguros. Y ahora los vecinos de los canguros. Aquí están cerquita. Son los monos sarangas. Ahí viene, mira. Ya viene su charola. Como que se la creyeron que era para ti y dijeron, ay, es para ganar y se fueron. Pero no. Mira, ahorita que vayamos. ¿Por qué les das esto? ¿Sabes qué cantidades de antioxidantes tiene esto? Ah, pues, ¿por qué crees? Si comiéramos todo el tiempo un kilo de fruta y incluyéramos esto, seríamos saludablesísimos, como ellos. Mira. Oye, pero aquí tienes, te haces lanzadora. Claro. ¿Por qué les has tenido lo más rico? Porque se han chiqueado. Es que es lo más rico para ti, pero a ellos les gusta todo. Mira, ahí viene. Mira, mira, son catchers. Oye, eres súper buena para lanzar. Yo voy a lanzar una uva porque sé que si no cae, me va a dar mucho corazón. Claro que esto de estar dando este alimento, es un alimento que está desinfectado, pesado, que va dentro de su dieta. No puede venir cualquier persona que sale el lonche, la lata de refresco, la paleta de dulce. Y aparte, esto es lo que toca hoy, pero todos los días es diferente, salvo el arroz, el cereal, el huevo y nada más. Todo lo demás, todos los días cambia. Y, o sea, ¿estos son alimentos durazno? Hoy tocó durazno, uva, sandía, pero puede tocar piña, puede tocar acelgas, todos los días va cambiando la vida. Y luego la gente, la gente que puede venir aquí, como toda esta gente que tenemos ahorita aquí, de repente, de repente puede decir, ah, pues yo traigo una naranja, ¿se la puedo aventar? No, no le aventamos alimento a los animales. No podemos porque ellos tienen la cantidad de fruta, o sea, si alguien trae, ah, yo traigo un plátano, sí, pero ellos no les tocan 50 plátanos al día. Claro. Entonces, o si traen, ah, yo traigo uvas, pues imagínate, si a veces tenemos 14 mil visitantes y toda la gente dice, pues yo no le puedo aventar una uva porque comen uvas, pues no, porque ellos comen cierta cantidad de uvas. Ya sé que sí puedo comer. Ah, yo también puedo comer eso. ¿Qué estás comiendo? Ya, hasta se le sal. ¿Qué estás comiendo? Ay, ¿está buena? No puede hablar porque tiene la boca llena. ¿Está buena? ¿Te da chivio? Mate de chivio. No, pues es que no puede, no puede hablar. Dice la mamá, habla, habla. Pues, ¿cómo va a hablar si tiene la boca llena? No hables, no hables. Y luego lo regañan. Ay, chamaco, ¿por qué hablas con la boca llena? No hables, no hables. Tómete tu, buenísima la ensalada, ¿eh? Pero nosotros estábamos ahí. Estábamos ahí. ¿Qué es esta ensalada? Muchas gracias, ¿eh, chico? Si quieres ponte acá para que tu mamá vea que si vas a salir en la tela. Aquí quedate. Muy bien. Dejen a Fidel aquí, aquí está gusto, pues. ¿Verdad, Fidel? Ya chivo. Muy bien. ¿Y hasta qué? ¿Hasta cuánto tiempo vas a estar aquí, Alma? ¿Ya? ¿Ya? ¿Con eso primero? Es que ya con eso tienen, porque luego se acaban todos los ricos. Y ya hago lo que ya menos les gusta. Entonces al ratito les damos sandía y durazno. Y luego otra vez les volvemos a dar como a las tres. Oye, ¿y la gente te pregunta cosas cuando estás aquí? Sí, generalmente lo que me preguntan es de la alimentación, porque como es lo que venimos a hacer es de la alimentación, pero ya uno que otro más interesado me pregunta este, que este, cuántos años tienen, que cómo se llaman, que si se aparean. Que si son novios, que si son novios, que si son novios, tienen muchas historias de amor y bueno. Si no se acaba esa ensarada, voy a terminar comiendo yo. Es de pollo, ¿eh? Se ve bien rica. Es de pollo, ¿eh? Se ve bien rica. ¿Ese pollo de tu tostada está buena? ¿Piden, verdad? No, me quieren rica. Eso, muy bien. Bueno, pues muchas gracias al Mux. Hasta nada. Seguimos. Aquí los esperamos. Hasta la próxima. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, nosotros le dimos de comer, creo que todos le dimos de comer, tanto Juan Carlos, como Pepe, como Aldaz, todos le dimos de comer. Cuando era muy pequeñita, como la chiquitina que está ahí atrás. Acaban a tener a su izquierda, esta que se movió, se llama Sidney, ya también la conocían. A mero atrás está una de las crías, que se llama Daku, es un macho rojito hermoso, precioso. Que lo vimos, que lo hemos visto en el marsupio. ¿Lo vimos en el marsupio? Sí, lo vieron en el marsupio. Sí, sí, lo vimos en el marsupio. ¿A los dos? A los dos. También Aremi, que está del lado izquierdo, pegadita a la malla. Ahí está toda la familia. Y hay una ardilla, que es la tía, la vecina, que viene por... Sí, la invitaron a comer. Dije, vente amiga, vamos a salir en la tele. La invitaron a comer a la ardilla. Y ahí está ya toda la familia. Muy bien. Y cuéntanos, ya están ahí, que sí, que no, que mira, que ya la familia, ya queremos crecer en la familia. Ahí andan, don macho. Como ya salieron las crías, ya salieron de sus casitas, de su marsupio. Y entonces el macho dijo, ah, ya se desocupó. Bueno, pues. Y empezó a coquetearles a las hembras. Por eso trae su cuello rojo. Por eso trae su cuello rojo. Que significa que es así como que anda con vida, que guaposón. Anda querendón, anda luciendo su corpulencia para quedar bien con la hembra. Y es un coqueteo, coqueteo. Ay, me andaba cayendo. Toda la semana se la pasa atrás de la hembra la cicala, le habla al oído. Toda la santa semana, ya después de que se aparean, ya ni la pela. Y eso pasó ya con Inés, la que está atrás. Apenas está empezando a querer cortejar a la mamá de Aremi. Pero sí, inmediatamente que salen las crías del marsupio, una semana después, ya empieza el cortejo. Y recordemos eso de que si ve que las condiciones, si la hembra ve que las condiciones no son buenas, guarda su óvulo. Hasta que dice, ya está todo bien, hay comida, hay espacio, no hay peligro. Puede expulsar el óvulo y ya viene el bebé y hace todo. Su embrión, se lleva a cabo la fecundación. Ya, si no ve, como tú lo comentaste, condiciones ideales, entonces se pone, se para el desarrollo embrionario. ¡Qué maravilla! Y ya, se queda así el embrión como congelado dentro de la hembra. Lo llevamos allá a pingüinos, que se congele. No necesitan, traen ahí un... Sí. Como ponerle stop al embrión y cuando ya ve que las condiciones son buenas, vámonos. Eso no pasa en el zoológico, porque como aquí tienen comida, como aquí tienen un espacio conocido, tienen a su macho, tienen agüita, pues no tienen problema y vienen. Y sigue uno tras otro, uno tras otro. Miren nada más qué comodidad. Pues aquí los dejamos a esta familia. Ya conocimos a los bebés que estaban en la panza, ya los vimos afuera, ya vimos que Alice se incorporó perfectamente al grupo. Todo en orden. Todo en orden, felices y contentos. Preparados para recibirlos y que los observen, que los vean y los disfruten. Que les veamos crecer. Y pues muchas gracias, mi alma. Aquí los esperamos de Niu. Aquí estamos, desde el zoológico. ¡Ay, cómo me gusta mi trabajo! De verdad que cómo me gusta. Estuvimos aquí con Alma y los canguros, padrísimo. Ya estamos viendo aquí a la gente salir, ya van para allá. Pásenle, pásenle, pásenle. Increíble también el frío aquí con los pingüinos. Ya está todo preparado para que próximamente tú los puedas ver en su albergue. Y yo quiero saludar, como siempre, a toda la gente que nos escribe en el Facebook, que es desde el zoológico. Como Georgina Teresa Origé, Claudia Yaneda Alfaro de Torres, a Letia Sandoval Casillas, que le mandamos saludos a sus hijos. Tanto a Ema como a Atos, a Daniela La Torre, a Dolores Alazar, a Luz Pelcastre, a Sandra Luz Villalbazo, a Karina de López, a Sandra Luz. Ya dije Sandra Luz, pero a Iván Gutiérrez, a Daniel Barrera, a Mayra Carolina, a Fabi. Espérenme tantito, déjenme más. Es que hay mucha gente que nos escribe. Miren, este es nuestro perfil. Ahí estamos. Si tú nos quieres escribir, pues le das desde el zoológico y vas a ver este increíble ventilador que tenemos con nuestro nombre. Y ahí está un selfie, nuestro famosísimo selfie, que siempre tomamos. Ojalá que nos puedas seguir viendo y cuando vengas al zoológico, saludarnos para tomarnos el selfie contigo. A nombre de Juan Carlos Reyes, que es el productor, de David Aldaz, que es el asistente de producción, de Pepe, mi cámara en esta ocasión, Pepe Escoto, y de Anita Ortega, te damos las gracias por seguir viendo desde el zoológico todos los, todos los, todos los días, los domingos a las ocho y media. Nos vamos, pero seguimos desde el zoológico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!